Estamos aquí en Prado Mar con nuestro amigo Fidel y nuestras familias. Y queremos invitarlos a todos para que este martes los acompañes en la Clínica del Amor. Hablaremos de los enemigos del placer, resentimiento, la rutina y todas esas cosas que pueden afectar tu relación de pareja. Te esperamos martes 5 de la tarde por nuestras redes.